En este vídeo estaremos revisando los pasos para crear un nuevo curso dentro de la plataforma Classroom. Para comenzar, en la parte superior derecha encontraremos un botón que nos muestra la opción de crear o unirnos a una clase. Podemos observar que esta opción tiene un signo más. Una vez que hagamos clic en el menú nos aparecerán dos opciones, unirse a una nueva clase o crear una clase. En este caso vamos a crear una clase. Al momento de hacerlo debemos ponerle un nombre. Esto es obligatorio. Por ejemplo, el nombre para esta clase será Curso de Transformación Digital. Los campos siguientes son optativos, ya que el identificador que usará la plataforma será el nombre. Por ejemplo, para la sección podríamos usar 2021-02, indicando el año y el semestre donde dictaremos la asignatura. Para el campo Materia, podemos completar con TIC para hacer referencia a que este curso corresponde a esa área. Para el aula podría ser la sección del curso. En esta oportunidad la dejaremos en blanco para verificar que es posible hacerlo, ya que es un campo opcional. Una vez que hayamos completado todos los campos que consideremos necesarios, podemos crear el nuevo curso, simplemente haciendo clic en la opción Crear. Una vez que la clase ya esté creada, vamos a encontrar distintas opciones para trabajar con la plataforma. En el menú de la izquierda, llamado menú principal, podemos ver todos los cursos en los cuales estemos inscritos, ya sea seamos estudiantes o docentes. Aquí vamos a visualizar todos los cursos, pero también vamos a tener acceso a los ajustes generales de la plataforma. Por ejemplo, desde este menú de ajustes generales, podremos gestionar los comentarios, las clases que impartimos, etc. En el listado de cursos, podremos encontrar el curso que acabamos de crear y que se llama curso de transformación digital. En la parte superior, vamos a tener cuatro secciones, que son el tablón, que es nuestro diario mural de la clase. Aquí vamos a tener toda la información relacionada con la clase. Esta sección la vamos a ver en detalle posteriormente. Luego está el trabajo de clase, donde vamos a poner todo el contenido para construir las secuencias didácticas. Las personas. Aquí van a aparecer los profesores y también los alumnos que participan en el curso. Finalmente vamos a tener una pestaña de calificaciones. Aquí aparecerán todas las calificaciones de nuestros estudiantes para las diferentes actividades del curso. El tablón de anuncios es nuestro principal centro de comunicaciones. Acá vamos a tener información muy relevante para el desarrollo del curso. Primero vamos a encontrar un código de clase. Este código es único para cada clase y tiene la particularidad que a pesar de que los alumnos pueden inscribirse a través de una invitación enviada por correo electrónico. Si estamos en un aula presencial, por ejemplo, a través de este método nosotros podemos proyectar el código y de esta manera los estudiantes pueden inscribirse de forma automática en el curso. Desde aquí mismo también se puede copiar el código y enviar un correo invitando a los participantes a que se inscriban ellos mismos. Otro detalle importante que tiene este tablón de anuncios es que podremos generar un enlace de Google Meet y con este enlace asociar una sala de videoconferencias con este curso. Para hacer esto vamos a seleccionar la opción generar enlace de Meet. Una vez que hagamos clic se generará el enlace correspondiente. Es importante mencionar que este enlace es único para esta sala de clases. Entonces ahora podemos compartir este enlace con los estudiantes y de esta manera ya podrán conectarse a la videoconferencia de esta sala de clases de Google Classroom. Este enlace puede estar disponible u oculto para los estudiantes. En esta ocasión lo dejaremos como disponible. Otro elemento fundamental son las opciones para personalizar el tablón de anuncios. Para esto tenemos dos posibilidades. La primera consiste en usar un tema predefinido por la plataforma y la segunda en subir una foto personalizada. Por ejemplo con el logo del establecimiento o los colores que nosotros usamos frecuentemente para la asignatura. Para hacer esto en la cabecera vamos a ir donde dice seleccionar tema y vamos a elegir uno de los temas precargados en Google Classroom. En este caso voy a seleccionar un tema de la galería general. Cuando seleccionamos el tema podemos observar cómo inmediatamente cambia todo el esquema de colores de Google Classroom. Como mencionamos anteriormente podríamos haber realizado lo mismo subiendo una imagen. En este caso la plataforma usará los colores de esa imagen para definir el tema. Finalmente en la parte tablón de anuncios encontraremos una herramienta de comunicación para que todos los docentes o los estudiantes puedan dejar mensajes relacionados con el curso. Por ejemplo si presionamos en la opción anuncia algo a tu clase podremos escribir un mensaje a los estudiantes. Incluso desde esta misma opción podríamos escribir un mensaje a los estudiantes de otro curso en el cual seamos docentes. También podremos seleccionar como destinatario del mensaje a todos los alumnos o a un grupo específico. Dejamos marcada la opción todos los alumnos. Escribiremos un mensaje que diga. Empezamos con el curso. En la opción de formato podremos añadir un formato básico a nuestro texto. También es posible incorporar a nuestro mensaje otros recursos como documentos, enlaces, archivos, videos de YouTube, etc. En este mismo menú podremos seleccionar si queremos publicar el mensaje inmediatamente o hacerlo en una fecha posterior. Para esto deberíamos seleccionar la opción programar. Por ejemplo, si estamos planificando nuestras actividades de la semana siguiente un día viernes, podemos programar el mensaje para que aparezca el día lunes por la mañana. En la pestaña trabajo de clase vamos a subir todo nuestro contenido y desde aquí planificaremos las actividades relacionadas con el curso. Seguramente esta será la sección donde más tiempo pasaremos cuando estemos diseñando nuestro curso. En esta sección vamos a encontrar el mismo enlace de Google Meet que creamos en el tablón de anuncios. Además, vamos a tener un calendario donde podremos cargar los eventos del curso. Este calendario es un enlace al calendario de Google que tiene la cuenta asociado a este curso. Desde este mismo calendario podremos crear eventos para las actividades de los estudiantes. Luego tenemos una carpeta de Drive de la clase. Cada vez que nosotros creamos un curso de Classroom, de forma automática, se nos creará una carpeta de Google Drive asociada a la cuenta. En esta carpeta podemos subir todos los materiales que necesitemos para el desarrollo de nuestras actividades. El botón más importante que tenemos en esta sección es el botón crear. Aquí encontraremos distintas opciones. Por ejemplo, podremos crear una tarea, una tarea de cuestionario, una pregunta, un material, incluso reutilizar una publicación creada en otro curso. Tal vez esta sea una de las opciones que más usaremos porque nos va a permitir, por ejemplo, crear un curso plantilla e ir reutilizando las publicaciones de los otros cursos. Para organizar los contenidos y dar estructura al curso usaremos los temas. Los temas son las formas de organización básica que tiene la plataforma. Ya sea que queramos organizar el curso por semanas o por unidades, tendremos que usar los temas para distribuir el contenido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un tema. Vamos a asignarle un nombre. Por ejemplo, en este caso, para la primera unidad usaremos el nombre Uso de Internet. Después que hacemos clic en el botón Añadir, el tema que acabamos de crear para esta primera unidad aparece en el lado izquierdo de la plataforma. En cada unidad podremos cargar distintos recursos. Por ejemplo, en esta primera unidad cargaremos un material educativo con el título El funcionamiento de Internet. En esta publicación agregaremos un video. También podremos agregar otros recursos educativos que sean importantes para el desarrollo de las actividades. Para esto usaremos la herramienta Material. En el menú Material vamos a escribir como título Funcionamiento de Internet y en la descripción, que es opcional, escribiremos. A continuación encontrarás un video que nos muestra cómo funciona Internet. Como pueden apreciar, desde este menú se pueden agregar diferentes recursos. Sin embargo, nosotros añadiremos un video desde YouTube. En el futuro, si así lo deseamos, también podemos añadir presentaciones, archivos de Google Drive, etcétera. Para agregar el video, seleccionaremos la opción Añadir Video de YouTube. Inmediatamente aparecerá una caja de búsqueda donde podremos buscar un video de nuestro interés o poner directamente la URL. Por ejemplo, podríamos tener un canal educativo en nuestra cuenta de Google y posteriormente enlazar los videos de ese canal desde esta opción. En este caso, buscaremos el texto Funcionamiento de Internet, ya que ese es el tema que estamos abordando. Presionamos en la lupa y nos aparecerá un video que se llama Cómo funciona Internet. Seleccionamos el video de nuestro interés, aunque es importante mencionar que es recomendable hacer una búsqueda previa de los videos que compartiremos con nuestros estudiantes. Seleccionamos el video y presionamos sobre el botón Agregar. Una vez que hemos seleccionado el material, observaremos que en la parte derecha se encuentra la opción para seleccionar con quién compartiremos este material. En las opciones podemos seleccionar el curso y los estudiantes a quienes enviaremos este recurso, además del tema o unidad donde queremos que aparezca este material. Los cursos que podemos seleccionar desde este menú son sólo aquellos donde somos docentes. Por defecto, tenemos la opción de compartir el recurso a todos los estudiantes matriculados, pero si queremos también podemos compartir el material con sólo algunos alumnos específicos. Esta opción es muy interesante ya que, por ejemplo, si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, podríamos compartir un recurso solamente para ellos, sin que los otros alumnos sepan que nosotros compartimos ese recurso a un grupo reducido de estudiantes. Para hacer lo anterior, quitamos la selección de la opción todos los alumnos y marcamos solamente a los alumnos a quienes queremos compartir ese contenido. Finalmente, indicaremos dónde vamos a publicar este recurso. Una opción es seleccionar sin tema. Esto significa que el recurso no está vinculado con ninguna unidad. En este caso, lo publicaremos en la unidad uso de internet. También es posible crear un nuevo tema o unidad directamente desde este menú. Seleccionamos la unidad uso de internet y lo publicaremos de forma automática. Al igual que la mayoría de los recursos de Google Classroom, se puede programar o guardar como un borrador este recurso para seguir trabajando después. Lo publicamos y observamos que ya se encuentra disponible en la primera unidad. Si seleccionamos en el título del contenido publicado, observamos que ya está disponible el material con el video correspondiente. Si queremos, en el futuro, en este mismo recurso podemos ir agregando presentaciones, cuestionarios, formularios, etcétera. Y de esta manera podemos ir enriqueciendo nuestros contenidos. También siempre tendremos la opción de crear recursos con materiales nuevos. Junto con la publicación de material, también necesitaremos que los estudiantes desarrollen actividades. Por ejemplo, en este caso utilizaremos la herramienta tarea que nos permitirá agregar una actividad que puede ser calificada o no en la plataforma. Por ejemplo, a nuestra tarea la llamaremos conociendo el funcionamiento de internet. A continuación pondremos las instrucciones de la actividad. Si esta actividad es complementaria a la visualización del video que publicamos anteriormente, podemos agregar en las instrucciones. Después de haber visto el video, cuéntanos en un texto de a lo más 200 palabras cómo funciona internet. Para enriquecer la tarea tenemos varias opciones que nos permiten agregar material complementario, como son los archivos de Google Drive, subir archivos desde nuestra computadora, enlaces a otras páginas, videos de YouTube y finalmente una opción que nos permite crear recursos vinculados con esta actividad. Seleccionamos el botón más y agregamos un documento. Se nos abre un nuevo documento de Google, por tanto podemos dar permiso a los estudiantes para que lo visualicen o realicen una edición en conjunto. Es decir, todas las opciones de trabajo colaborativo que tienen las herramientas de Google Workspace funcionan dentro de Google Classroom. Una de las opciones más útiles y que usaremos en esta oportunidad consiste en crear un nuevo documento para cada alumno. Ponemos como título ¿Cómo funciona internet? y en la parte superior del documento repetimos las indicaciones de la tarea. Después de haber visto el video, cuéntanos en un texto de lo más 200 palabras ¿Cómo funciona internet? Volvemos a nuestra tarea de Google Classroom y en las opciones de uso compartido seleccionamos la opción Hacer una copia para cada alumno. ¿Qué significa esto en la práctica? Los estudiantes reciben la actividad con sus instrucciones y a la vez un documento para completar esta actividad. Este documento será el mismo para todos los estudiantes y cada uno llevará el título original y el nombre del estudiante. Esta opción será muy útil para revisar y calificar las tareas de los estudiantes. En la parte superior derecha nuevamente tendremos las opciones para compartir la tarea. En este caso, las opciones son asignar, programar, guardar borrador. También podremos escoger el curso donde enviaremos la tarea y los estudiantes de ese curso. Aquí también es posible seleccionar estudiantes de forma manual. Posteriormente encontramos la opción de puntaje que por defecto son 100 puntos. También desde aquí podemos indicar que la tarea es o no calificada. En el caso de que no queramos asignar un puntaje a la actividad, dejaremos la tarea como no calificada. A continuación indicamos la fecha de entrega, que en este caso no usaremos. Finalmente el tema o unidad donde queramos publicar esta tarea. Una opción muy interesante que tiene la herramienta tareas consiste en la posibilidad de agregar una rúbrica a la actividad. Por ejemplo, para agregar una rúbrica, seleccionamos en el botón más rúbrica y nos abre un menú con tres opciones. Crear rúbrica, volver a utilizar rúbrica, importar desde hojas de cálculo. Seleccionamos la opción crear rúbrica. Desde este menú podemos agregar los distintos criterios de evaluación de la rúbrica y que el estudiante podrá visualizar al momento de trabajar en la actividad. En esta oportunidad no la utilizaremos, sin embargo, es importante tenerla presente ya que, por ejemplo, podemos tener rúbricas compartidas con otros docentes y de esta manera optimizar nuestro tiempo de trabajo. Haremos clic en la opción asignar. La tarea ya fue creada y aparece la unidad correspondiente con el nombre conociendo el funcionamiento de internet. Como se puede observar, la actividad quedó en la parte superior. Sin embargo, mover los recursos en Google Classroom es bastante sencillo. Solamente se deben arrastrar las actividades y moverlas donde queramos. Mover los diferentes recursos y actividades nos permitirá definir la secuencia didáctica del curso de acuerdo con nuestra planificación y programa de asignatura. Ahora trabajaremos con la tarea con cuestionario, que es muy similar a la tarea usada anteriormente, con la principal diferencia que nos creará un formulario de Google asociado a la actividad. Una vez que estemos dentro de la herramienta, le asignaremos el nombre cuestionario 1 y pondremos como instrucción, complete el cuestionario. Si hacemos clic sobre el cuestionario adjunto, nos abrirá un formulario de Google y en este documento iremos agregando las distintas preguntas que aplicaremos a los estudiantes. Cambiamos el nombre Blank Quiz por cuestionario 1. Incluso, si así lo queremos, podríamos adjuntar un cuestionario creado previamente. Agregamos la primera pregunta. ¿Te gusta Google Classroom? Y las opciones que escribiremos serán sí y no. Dejaremos esta pregunta como obligatoria. Finalmente, cambiaremos el color del tema de este cuestionario para personalizarlo. Volvemos a las opciones de Google Classroom y seleccionaremos las opciones para compartir el recurso. Una vez que hayamos escogido las opciones de nuestra preferencia, hacemos clic en asignar. Ahora el cuestionario está disponible en nuestra aula virtual y podremos ubicarlo donde queramos. Otra de las herramientas que usaremos es la de nombre Pregunta. Esta herramienta nos permite hacer preguntas a los estudiantes y que esta pregunta se integre dentro de la unidad como un recurso más. Por ejemplo, preguntaremos ¿se integra Google Classroom con las otras herramientas de Google? En las instrucciones pondremos el texto Fundamenta. En los tipos de pregunta, solo tendremos dos opciones, respuesta breve y opción múltiple. Es decir, que escriban un pequeño texto como respuesta o que seleccionen una alternativa desde varias opciones. Una aplicación de este tipo de actividad se puede desarrollar en una clase en directo. Por ejemplo, hacer una pregunta en tiempo real y obtener la retroalimentación de los estudiantes de manera inmediata. Si mantenemos seleccionada la opción, los alumnos pueden responderse entre sí, podemos usar cada una de estas preguntas como un foro donde los estudiantes pueden intercambiar opiniones. Al igual que otro tipo de recursos que ofrece la plataforma, las preguntas pueden ser calificadas o no. Estas son las principales herramientas que tiene Google Classroom y que nos permitirán construir una secuencia didáctica para desarrollar nuestro curso. Finalmente, una de las herramientas más importantes que tiene Google Classroom es la herramienta reutilizar publicación. Esta herramienta nos permite reutilizar cualquier recurso que hayamos creado previamente, sin importar si es un material, tarea, cuestionario o pregunta. Por ejemplo, reutilizaremos una actividad creada en otro curso. Vamos al curso donde tenemos la actividad y seleccionamos el recurso haciendo clic en su nombre. Antes de hacer clic en reutilizar, marcaremos la opción crear copia de todos los archivos adjuntos. De esta manera, crearemos una copia de todos los archivos relacionados con la actividad y no trabajaremos sobre los originales. Hacemos clic en reutilizar y después de un momento ya podemos visualizar el recurso. Seleccionamos las diferentes opciones para la publicación y damos clic en la opción asignar. Una vez que el recurso fue publicado, lo ubicamos donde estimemos conveniente en nuestra página principal. Otra de las pestañas que tendremos disponible en Google Classroom es la de personas. Desde acá podremos invitar a quienes serán participantes de nuestra clase. Podremos invitar a los estudiantes u otros docentes. Para invitar a otro docente a participar de la clase, simplemente seleccionamos en el icono invitar a los profesores y escribimos el correo de la persona que queremos invitar. El correo debe ser una cuenta de Google ya que posteriormente accederá a nuestro contenido en Google Classroom. Después que el docente haya aceptado la invitación, podrá acceder a nuestro curso y podrá ejecutar acciones como crear contenido o calificar actividades. Los alumnos se pueden invitar de la misma manera, escribiendo el correo de la sección habilitada. Los correos deben estar separados por comas. Después que los estudiantes hayan aceptado la invitación, quedarán inscritos de forma automática en el curso. Otra opción que tenemos desde este mismo menú es la posibilidad de dar de baja a estudiantes. Por ejemplo, si inscribimos a un estudiante de manera equivocada y necesitamos darlo de baja, nos posicionaremos sobre su nombre y seleccionaremos en el menú la opción eliminar. En la pestaña de calificaciones encontraremos las tareas que son calificadas. En esta opción aparecerán los nombres de los alumnos y los puntajes que han obtenido en las distintas actividades o los que hayamos asignado de acuerdo con nuestra rúbrica. Esta ventana es similar a nuestro libro de clases virtual, aunque es importante hacer una observación, ya que Google Classroom no utiliza las caras chilenas para calificar actividades y aún no existe una forma de hacer la conversión para esta escala de notas. Me refiero a una escala de 1 a 7 y con un 60% de exigencia. Entonces los resultados que obtengamos de esta herramienta los tendremos que convertir y calificar de forma manual en nuestro libro de clases. Para hacer la conversión podemos utilizar las hojas de cálculo de Google. Finalmente revisaremos las opciones de configuración que se encuentran en la parte superior derecha. Desde aquí vamos a poder cambiar algunas de las opciones que configuramos cuando creamos el curso. Entre las opciones que podremos cambiar se encuentran el nombre y descripción de la clase, la sección sala y asunto. En las configuraciones generales podremos activar o desactivar los códigos de invitación, copiar el vínculo de invitación también. Además podremos obtener el código de la clase y proyectarlo en caso de que sea necesario. En las opciones del tablón podremos seleccionar los permisos que tendrán los estudiantes para publicar mensajes. En la opción gestionar enlace de Meet podremos indicar si queremos que este enlace sea visible o no para los alumnos. Además si hacemos clic sobre el enlace podremos copiar, cambiar o quitar este enlace a la herramienta de videoconferencia. En la sección de calificaciones podremos configurar el cálculo de calificación general con tres opciones. Sin calificación general, total de puntos y ponderada por categoría. Una vez que hemos terminado de configurar el curso, podemos volver al listado de cursos que encontramos en la página principal de Classroom. Cada tarjeta representa un curso. En la parte inferior encontraremos dos opciones. La primera es un enlace directo al boletín de calificaciones y la segunda es un enlace directo a la carpeta de Google Drive que tiene el material del curso. Para quitar un curso del listado tendremos que acceder al menú de la parte superior derecha. Seleccionamos el menú y nos aparecerán las siguientes opciones. Copiar enlace de invitación, editar, copiar y archivar. Seleccionamos la opción archivar y esto significa que no se pueden realizar más cambios a no ser que se restablezca el curso. Es decir, solamente se van a poder mirar los recursos y acceder a los archivos que se encuentran en Google Drive. Cuando un curso se archiva, desaparece del listado. Por tanto, para acceder a él tenemos que ir al menú de la parte superior izquierda y seleccionar la opción clases archivadas. Una buena práctica es archivar los cursos cuando finaliza un período académico. Si queremos eliminar el curso, después que hayamos archivado el curso, tenemos que ir nuevamente al menú en la parte superior derecha. Al hacer clic nos aparecerán tres opciones copiar, restaurar y eliminar. En esta oportunidad el curso lo dejaremos archivado. Con esto ya hicimos una revisión completa a la herramienta Google Classroom. Como pudieron ver, es una excelente plataforma para construir una secuencia didáctica en un entorno virtual. Su principal fortaleza es la integración con el ecosistema de Google Workspace y su facilidad de uso. Todas las opciones revisadas aquí también son compatibles con la aplicación móvil de Google Classroom. Otro elemento importante que podemos destacar para el trabajo docente es la posibilidad de reutilizar publicaciones, ya que cuando trabajamos con varias secciones podemos crear un curso plantilla y desde este curso ir replicando el material a los otros cursos. Esta opción nos ahorrará mucho tiempo. El tablón y la herramienta de preguntas nos permitirán desarrollar una conversación interactiva con nuestros estudiantes y de esta manera favorecer la comunicación entre pares. Con esto damos por finalizado este recorrido por Google Classroom. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. ¡Adiós!